No time for fake friends, ain't about money it's about being loyal, cause when I had nothing they stayed on my soil, the grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. Haría falta un giro de 180 grados para que la leyenda George St. Pierre saliera de su retiro. El excampeón de peso Walter y medio del UFC reveló en una entrevista reciente para ESPN que odiaba pelear frente a una audiencia. St. Pierre sufrió de ansiedad de rendimiento paralizante a lo largo de su carrera y reveló que a pesar de las numerosas visitas a un psicólogo deportivo, nunca pudo superar sus nervios previos a la pelea. El legendario canadiense sospecha que la ansiedad desempeñó un papel en su diagnóstico de colitis ulcerosa en el 2017, lo que obligó a George a renunciar al título de peso medio del UFC y finalmente a retirarse en el 2019. Tú no estás asustado, tú estás entusiasmado, era la explicación que le decían los psicólogos a GSP. Yo pensaba, amigo, estoy emocionado, como si no hubiera comido en tres días y sé que estoy a punto de comer mi plato favorito. Me emociona ver desnuda a una mujer hermosa, estoy emocionado si hace menos de 15 grados en Montreal. Y sé que la próxima semana me iré de vacaciones a una playa en un lugar cálido y exótico. No estoy emocionado de pelear en una jaula contra otro psicópata que va a tratar de matarme y tal vez voy a ser humillado. No estoy emocionado por eso, estoy asustado. La siguiente revelación de St. Pierre fue totalmente inesperada. Nunca disfruté ni un segundo dentro del octágono en toda mi carrera. St. Pierre nunca ha estado más feliz desde su retiro y dice que le tomaría un cambio completo para regresar. Soy el hombre más feliz del mundo, un atleta tiene una ventana, quieres retirarte del deporte, no quieres que el deporte te retire. St. Pierre con un récord profesional de 26-2 y en el UFC de 22 se retiró con un legado como el mejor campeón de peso Walter en la historia del UFC y posiblemente el mejor peleador libra por libra de todos los tiempos. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de George St. Pierre sobre sus miedos de entrar al octágono. Dominque Reyes ve muy probable su revancha inmediata ante John Jones antes de que termine el 2020. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente en las negociaciones y es el campeón de peso semicompleto. Durante una entrevista, Dominque dijo ya haber aceptado la revancha. Según Reyes, tanto él como el UFC quieren que se hace la siguiente pelea de John Jones, pero el campeón parece tener otros planes, o al menos eso es lo que argumenta Reyes. Yo sé que el UFC está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, el problema en este momento es John Jones. En internet va a decir que está de acuerdo, obviamente en Twitter. Cuando tiene sus contratos enfrente, él es un poco diferente, ahí es donde estamos en este momento. No hay forma de que Dominque pueda saber las razones de Jones si es que realmente se está negando a la revancha. Pero si tuviera que adivinar, Reyes considera que Jones sabe a lo que se enfrentó durante 25 minutos y no quiere volverse a arriesgar. Fue una auténtica pelea de perros. Esta última pelea fue una guerra. No creo que él quiera hacerlo de nuevo, pero no sé sus razones. Yo no creo que él quiera volver a sentir estas manos. Él no quiere meterse en otra pelea de perros conmigo. Así están las cosas. Reyes admite que no ha asimilado a la derrota. Además, el hecho de que un panel de 18 jueces considerara que debió haber ganado, lo hace más frustrante. Es por ello que Dominque espera conseguir la revancha antes de que acabe el 2020. Carajo, lo siento que me robaron el 8 de febrero. No estoy bien con eso. No estoy simplemente viviendo pensando en que me robaron. Quiero la revancha. Quiero volver a pelear contra él, con jueces que sean un poco más competentes. Joana Jedrezic no lucha por la plata, pero admite que no rechazaría una pelea de dinero contra la campeona de peso paja, Willy Zang. La excampeona de peso paja chocó con la actual campeona de la división, Willy Zang, en el VFC 248. Si bien el evento principal entre George Romero e Israel Adesanya fue un asunto mediocre, las luchadoras de peso paja ofrecieron una actuación llena de acción que pasara a la historia de las MMA como una de las mejores peleas. Zang defendió con éxito su título en la guerra total y reclamó la decisión ganadora. Sin embargo, el combate muy disputado mostró la innegable determinación de ambas luchadoras. A pesar de sufrir una derrota y un hematoma horrible, Jedrezic estaba feliz con su actuación de pelea de la noche. Estoy muy feliz de poder darle a la gente lo que siempre quieren, dijo Jedrezic. Trabajé mucho en un campamento durante tantas semanas y peleé muchísimo. Estoy muy feliz. Probablemente fue una de las mejores peleas en mi carrera, pero estoy orgullosa de cada pelea. Fue una guerra. Sé que la gente quiere esta pelea y necesito volver a mirarla porque no la he visto. Jedrezic conoce el valor de una revancha contra la campeona china. Ella cree que hay muchas mujeres luchadoras que necesitan ser reconocidas por sus talentos y que se les pague en consecuencia. Mucho dinero. Eso es todo. Eso es lo que quiero, dijo Jedrezic. No necesito ganar más dinero, pero es una pelea de dinero y quiero un pedazo de ese pastel. Esta es una gran pelea. No estuvimos en el combate principal, pero tuvimos un gran desempeño. A la gente le encantó y yo solo quiero cosas grandes. La forma en que peleamos la última vez, ambas somos guerreras y la gente quiere verlo porque estaba muy cerrada la decisión. Hay tantas chicas que merecen esto, pero creo que yo soy la siguiente. Ambas luchadoras sufrieron heridas significativas durante la batalla de cinco rondas. Ninguna de las dos asistió a la conferencia de prensa posterior a la pelea cuando fueron enviadas al hospital. La excampeona todavía se está recuperando, pero está ansiosa por regresar lo antes posible. Hace unas semanas pensé, no pelearé durante los próximos 12 meses, pero hace unos días le envié un mensaje de texto a Dana White que quería pelear. Esa es la cosa, nunca se sabe cuándo vas a despertar y decir, ok, me voy, regresaré a los Estados Unidos y comenzaré mi campamento después de firmar el contrato. El UFC necesita grandes peleas y mi pelea con Willy Sand será grande, entonces necesitan esta pelea de mucho dinero, ya veremos qué sucede. Jedrzejczyk se encuentra actualmente en Polonia, ya que el mundo permanece bloqueado para evitar la propagación del COVID-19. Actualmente, todas las peleas del UFC se han pospuesto. La excampeona no tiene una fecha específica en mente para su regreso, sin embargo, siente lástima por todos los atletas que han aplazado sus peleas. Hay tantos atletas en el UFC y siento pena por todos ellos, por todos nosotros, que no podemos pelear. Tuve la suerte de tener una pelea con público, fue un gran espectáculo, pero lo siento mucho por el resto de los atletas, estaban entrenando, preparándose, gastando dinero, pero no pudieron luchar y ganar este dinero, entonces eso es difícil. Comenta si te gustaría ver una revancha entre Johanna Jedrzejczyk y Willy Zang. Michael Bisping nunca ha sido un hombre que deja pasar una oportunidad, pero esa actitud casi le costó caro en el ocaso de su carrera. Los problemas oculares del excampeón de peso mediano del UFC están bien documentados y datan del 2013, cuando sufrió una lesión de su retina desprendida en su ojo derecho después de una derrota por knockout ante Víctor Belfort. Según Bisping, más tarde se desprendió por segunda vez y también se ocupó del glaucoma. Actualmente usa una prótesis en la cuenca del ojo afectado. Bisping tuvo que encontrar formas de evitar la lesión durante las últimas etapas de su carrera. Ciertamente impactó mi carrera de pelea, dijo Bisping durante una reciente entrevista. Mi percepción de profundidad era prácticamente inexistente. Entonces, la gente siempre dice, ¿Cómo peleaste con casi un ojo? Yo siempre digo la misma respuesta, con gran dificultad y fue muy difícil. En retrospectiva, supongo que fue una bendición disfrazada, porque en 2013 tuve todos estos problemas y aquí es donde todo comenzó a suceder y luego supe que estaba en tiempo prestado. Entonces, eso me dio la mentalidad de que tenía que crearme una vida, esencialmente fuera del octágono, porque estaba totalmente involucrado en la lucha y pensé, bueno, en cualquier momento podría obtener mi licencia. Así que tengo que empezar a abrir puertas. Comencé a trabajar para ser analista, comentarista, hacer mi podcast, realmente tratando de acelerar mi carrera como actor y cualquier esfuerzo comercial que pudiera encontrarme o involucrarme fuera del octágono. Así que no era lo ideal y desearía tener dos ojos que funcionen completamente, pero como digo, cada nube tiene un lado plateado. Hubo algunas llamadas cercanas para Bisping en cuanto a evitar que sus peleas fueran canceladas. Dijo que el protocolo del UFC exige que un oftalmólogo autorice a un luchador una vez al año, además de los medicamentos estándar antes de cada pelea. Una vez, antes de su primera pelea con Lucro Colt, en noviembre del 2014, Bisping fue convocado por un médico cerca del momento de la pelea y asumió que iba a ser retirado del combate debido a una lesión en el ojo. Al final resultó que solo necesitaban quitarle algunos puntos y Bisping era libre de competir. Avanzó rápido su pelea final con Kelvin Gastelum tres años después en China y Bisping tuvo un susto mucho más severo. Menos de un mes después de perder su título en el UFC ante George Saint-Pierre en un encuentro brutalmente físico, acordó intervenir con poca antelación para luchar contra Gastelum en el UFC Shanghái, en lo que resultó ser la pelea final de su carrera de 13 años. En ese combate, perdió por knockout en la primera ronda, y poco después, sus ojos le estaban dando problemas nuevamente. Luché contra George Saint-Pierre, pierdo esa pelea, y él sabía que estaba ciego de un ojo, dijo Bisping. Luego, vuelvo a Shanghái. Un par de semanas más tarde, peleó contra Kelvin Gastelum, me quebré. Creo que he tenido una buena carrera, y eso fue todo. Y luego vamos a una fiesta posterior, y estoy sentado allí en este club, y cada vez que miro de esta manera, recibo un destello de luz. Cada vez que miro a la izquierda, recibo un destello de luz, y comencé a entrar en el pánico porque estoy pensando, santo cielo, no lo creo, tengo una retina desprendida en mi ojo bueno, y comencé a ponerme emocional, y creía que me quedaría ciego. Enseguida, volé de regreso a Los Ángeles, y me despierto a mitad de camino, y miro a la izquierda, y ahí está esta luz intermitente. Entonces, cuando aterrizo, llamo a mi oculista de inmediato. Bisping explicó que hay un líquido vitreo y millones de fibras que conectan el iris y la retina, y se separan gradualmente a medida que uno se envejece. Sin embargo, en su línea de trabajo, la conexión se había dañado por todo el trauma que había sufrido en su carrera, por lo que su retina se había desprendido. Los destellos de luz que vio eran fibras tirando de la retina. Así que, de todos modos, pensé, bueno, eso es todo, el juego terminó, no quiero quedar ciego, dijo Bisping. Independientemente de sus dificultades, no había forma de que dejara pasar un enfrentamiento con Saint-Pierre en el UFC 217. Irónicamente, debido a que su lesión en el ojo lo hizo muy consciente de que su carrera podría terminar en cualquier momento, ignoró otras lesiones, incluido el cartílago de costillas desgarrado debido a un accidente de entrenamiento, y lo atravesó para hacer el encuentro en el Madison Square Garden. Bisping no siente tanta fuerza por pelear con Gastelum, aunque todavía estaba en forma de la pelea de Saint-Pierre. Dijo que la reserva era un favor para el UFC, que había perdido a Anderson Silva, quien iba a enfrentar a Gastelum. Anderson Silva falló una prueba de esteroides y Kelvin Gastelum necesitaba a otro oponente, dijo Bisping. Fui entrenado en exceso para GSP y pensé, joder, lo que sea, volver allí, obtener otro día de pago. Entonces, salí por ahí, pero escucha, el dinero es una cosa y el legado es otra. No puedes comprar un legado, entonces, lamento haber hecho esa pelea con Kelvin Gastelum, porque no tenía nada que hacer. Déjanos comentarios si crees que Michael Bisping tardó en retirarse de las artes marciales mixtas. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.